Buenos días, son las 11 y media ahora, pero ya llevo un rato despierta porque normalmente o llamo yo a Fran para despertarle, en plan me dice llámame hasta ahora o al revés y ayer le dije ¿a qué hora te vas a despertar? y me dijo 8 y media y yo pues yo mañana voy a dormir por fin hasta la hora que me plazca y de repente me estaba llamando a las 10 menos algo, diciéndome ay perdón no te desperté a las 9 y yo te mato, no me tenías que despertar y después me dormí un poco más porque yo había puesto la norma a las 11 para dormir bastante y después el telefonillo, paquetes en plan de regalos de navidad que había pedido yo por internet y nada, que al final no dormí nada seguido porque me despertó Fran y me despertó el paquete pero después ya con los paquetes ya me levanté, así que ya llevo como una horita y media o así, no, una hora despierta básicamente y ya le mandé la revisión a David porque hoy es miércoles y tenía que mandarle fotos, peso y medidas y así y ya lo dije porque lo tengo que hacer en ayunas y ahora voy a desayunar y no sé por qué tengo, esta mano no es la otra la que estoy sacotando la cámara ahora mismo, como medio dormida en plan solo el dedo guardo, es raro y este es mi desayuno, una mandarina con tostadas y mermolada de fresa sin azúcar y ya me tomé el batido de proteína bueno, escucháis ruidos porque básicamente estoy a la tele al lado viendo las noticias o programas de estos ya estoy vestida en plan meruchilla así, ¿la habéis visto? no me da el pelo porque obviamente ayer fui a la peluquería, lo siento por la tele pero es que me da la pereza levantarme a por el mando para bajar el volumen y me voy a poner a editar el vídeo, así que eso es lo que voy a hacer ahora antes de comer creo que tampoco he tenido mucho tiempo para hacer cosas productivas por la mañana básicamente porque es que me he levantado tarde aunque sí que he hecho alguna cosa productiva de regalos que no podía grabar porque si no, pues se verían eso es lo malo de grabar estos días, que estoy todo el rato haciendo cosas de regalos pero que no lo puedo estar grabando porque si no se enterará gente así que me voy a poner a editar el vídeo ya está, el vídeo editado se está subiendo, hoy ha sido bastante rápido porque todavía son las 3 y algo bueno, aunque ni siquiera he comido así que voy a comer ahora que la comida ya está lista y hacer la miniatura y eso y después por la tarde tengo que ir a imprimir unas cosas que Camila también lo tenía que hacer pero mi mamita me dijo que tenía que hacer otra cosa, entonces no sé cómo haré en plan, no sé qué acabaré haciendo porque tengo que ir hablando con Karen y organizar los regalos para mañana Dios, o sea, de verdad, me encanta, me encanta organizarlo de los regalos y todo eso pero bueno, ahora voy a comer que tengo bastante hambre y voy a comer macarrones con pollo Otro día más en el ascensor por cierto, las mascarillas son de Clementi y son buenísimas lo bueno es que se pueden ajustar aquí he quedado ahora con Carolina Con Carol fuimos primero a un chino a por un marco de fotos y cuando encontré el que quería no lo podíamos comprar porque solo aceptaban pagos con tarjeta a partir de 5 euros y costaba 90 céntimos, así que nada entonces fuimos a visitar a Elisa que estaba trabajando y ahora estamos yendo a imprimir unas fotos para unos regalos I guess he stopped thinking about me Yeah, yeah I don't know what he's thinking When he says that he's been driving all night all day To celebrate Christmas with me But he's not here And I'm not there I don't know what he wants now But I don't care Yeah Oh, 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 oh We're ringing my bells no more Acabo de salir de entrenar y ahora estoy yendo junto a mi madre que está en Zara comprando mi regalo y me dijo que la esperase fuera o sea, es que había quedado como ya las 7 para no coincidir en plan y no saber que me está comprando entonces me dijo que la esperé fuera así que estoy yendo ahora Acabo de llegar a casa que otra vez me quedé sin batería justo cuando llegué con mi madre que la estuve esperando 20 minutos de entrada fuera porque había muchísima cola y nada, después fuimos a un sitio a imprimir que ahí ya me lo daban sí o sí en el momento y ya lo tengo aquí impreso los últimos detallitos para algunos regalos y algunas fotos y así y nada lo que voy a hacer ahora va a ser la nada aunque debería ponerme a organizar los regalos y empaquetaría así que igual también me pongo a hacer eso pero no sé si grabaros o no bueno, creo que me voy a relajar y igual eso lo hago mañana por la mañana mejor y os voy a enseñar alguna que otra cosilla pero no del todo en plan el paquete, el paquete no porque si no lo que os digo siempre pues ya sabéis lo que es he estado viendo hasta ahora que es la una y media en Mask Singer que era la final y estaba súper enganchada y quería ver quiénes eran sí o sí hoy y nada estoy muy cansada me estaba quedando ahora al final dormida de hecho los mil anuncios que ponen que nada no duran nada los anuncios me eché así una cabezadita me quedé un poco dormida y nada eso que creo que el vídeo de hoy ha quedado un poco corto pero es que tampoco lo llevo repitiendo en todo el vídeo pero tampoco puedo grabar mucho y seguro que lo repito mañana por lo de los regalos espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido no olvidéis de suscribiros muy, 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 muy importante os dejo por aquí abajo mi Instagram si queréis cotidiarme seguirme o lo que sea y nos vemos mañana y nos vemos y nos vemos ¡Suscríbete!